Bienvenidos al resumen de la Supercopa de España Femenina 2022. La temporada 2022-2023 comenzó con la lucha por la Supercopa de España Femenina en Guerras Madrileñas, donde los cuatro mejores equipos de la temporada pasada disputaron unos encuentros al máximo nivel, en un torneo del KO donde no había lugar para la derrota. La primera semifinal enfrentó al Cepelib en Munia Panteras contra el HCR Senspatine. La campeona de la Supercopa de la pasada edición comenzó sufriendo en la pista de tres cantos con un gol temprano de las catalanas a los cinco minutos de empezar con un tiro de revés de Alejandra Vallejo. Tras esto, el disco se igualó entre ambos conjuntos en la primera parte, teniendo más oportunidades de gol las jugadoras del Senspatine. Aunque un minuto del final, un fallo en defensa propició un gran pase de Paula Prado a Ana Sierra, que no perdonó e igualó el partido para las castellanas. Tras el descanso, el partido continuó con la gran intensidad que habían imprimido las jugadoras en la primera par, con grandes jugadas por ambas escuadras y con oportunidades de power que no fueron aprovechadas. Pero el marcador no se movió hasta que en el segundo power consecutivo para Rubí encontraban el hueco en el primer palo Juliana Díaz y adelantaba en el marcador a las catalanas a 3.30 para el final. Esto no descompuso a las Panteras, que intentaron con todo empatar el partido, dejándose así huecos a las catalanas que devolvían las ocasiones que recibían. Con este resultado, Rubí cumplió el tiempo reglamentario y certificó su pase a la final, donde le esperaría a la vencedora de la segunda semifinal. La segunda semifinal la disputaron tres cantos PC contra Satukhans Vitalden, conociendo que el rival ya le esperaría en la final del domingo sería Rubí. El partido comenzó con la máxima emoción, ya que las catalanas no necesitaron ni un minuto para abrir el marcador con tiro de Ariadna Álvarez. Tras este golpe, las Tricantinas se reactivaron y comenzaron el asedio a la portería de Xenia Sioane. Esto abrió espacios en la pista Laura Oter y Carla Vascon volvía a marcar en jugada individual para Tukhans, poniendo el 2-0 y con este resultado se llevó al descanso. La segunda parte comenzó con la misma intensidad y las Tricantinas solo necesitaron 20 segundos para abrir su marcador con un tero a media altura de Elena Ramos, que ponía más emoción al partido. Tras esto, la igualdad volvió viendo una mayor cantidad de ocasiones en la portería catalana, casi duplicando en esta. Pero el tanto volvió a caer del lado de Tukhans con un tiro de Quirénes Recio que golpeaba el palo y entró en la portería. La respuesta Tricantina no se hizo esperar con un tiro a la escuadra de Vera López a dos minutos del final. Con esto, Tres Cantos sacó la portera, pero con esta situación, Aina Pascual marcaba portería para la pasión y certificaba el pase a la final. Con esto, los resultados de las semifinales son Panteras 1, Rubí 2 y Tres Cantos 2, Tukhans 4. La segunda final del domingo enfrentaba a Rubí contra Tukhans, que demostrarían el buen estado de forma de ambos conjuntos. La igualdad fue máxima y nos ofrecieron cinco minutos de ataques en ambas porterías, pero con algo más de ritmo las rubinenses y Lucía Moreno adelantaba con algo de fortuna a su conjunto. La presión de Rubí aumentó y Tukhans dispuso de dos power play que no subo a aprovechar. Y antes del descanso, Nayade Rodríguez ponía el 2-0 en el luminoso con un tiro colocado a media altura. Tras el descanso, la presión de Rubí no cesó y dejaba que los tiros de lejos María Munevar los fuera bloqueando. Tukhans volvió a disfrutar de otra superioridad, pero quien encontró el gol fue Rubí en inferioridad por medio de Judith Pareja y con un potente tiro a la escuadra, Xenia no pudo evitarlo y colocó el 3-0 que cerraba el partido. Tukhans siguió intentando la remontada, pero una falta en los dos últimos minutos de juego terminó de lastrar sus opciones y el Xenia se alzaba con la victoria y con la Copa de Campeonas de la Supercopa de España 2022. El top 5 jugadoras de la Supercopa son Top 1, Irene Recio Top 2, Aina Pascual Top 3, Ariana Top 4, Ana Sier Top 5, Elena Ramos Todas con un gol. El MVP a la mejor jugadora del torneo para Nayade Rodríguez con dos puntos el MVP de portera recaló en Ana María Munevar. Felicitar al club HCR Sinspatins por el triunfo y el título de campeona de la Supercopa de España 2022.